Hola a todos chicos, otro capítulo más de Fit The Beast con Odin, como siempre. Hola a todos. Y bueno, esta vez fuera de cámara hemos hecho el plantador y eso, y los tubos y tal, para no andar entreteniendo. También hemos talado árboles para conseguir energía y eso, y bueno, he marcado, tenía marcado este sitio para ponerlo y que quedase igual que el otro. Al final hemos hecho solo dos motores de combustión. Joder. Bueno, luego de todas maneras ponlo los dos primeros en el plantador y luego los colocas en el otro, porque de aquí sobran otros dos motores. Vale. Tengo carbón vegetal. Tengo yo carbón, eh. Pero este quizá debería ir más bien aquí. ¿Tienes una antorcha de redstone? Sí. Toma. Esto, joder. Esto aquí. Semillas. Semillas sí que no tengo. De semillas. Pero este no iba a ser de árboles. Ah, es verdad. No me he acordado. Bueno, y esto es así. Pero eso te pide semillas normales, ¿no? Sí, 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 sí. Ha sido un fallo mío. Te pillé semillas de cualquiera. O sea, le pongan la que le pongas y él va a hacer lo que le salga de las narices. O sea, si yo ahora mismo le pongo un grote de ese. Hombre. Hombre. De cualquier árbol. Y si empieza esto, pon... ¿Tienes la antorcha de redstone? ¿Han salido ovejas allí? Vamos a matarlas. Que con esas... Espera, 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 espera. Todavía no las matéis. Voy a hacer unas tijeras. Que con la lana seguro que también nos dan energía. 48. ¡Uh! ¿Por qué? ¿No las podemos reproducir? Eh, también. Pero si cojo las tijeras es más rápido, nos da tres. Vale, no tenemos... No tenemos ni uno de hierro. Ni uno siquiera. Los tengo yo, los tengo yo, eh. Los tengo yo todos. Dame dos. Dos de hierro, patrón, 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 patrón. Toma, ocho. ¿Dónde estás? Ah, aquí. ¿Y este por qué no has puesto más alto como aquel? Ah, me has dicho que lo hiciese como quisiese. Ah, no, no, no. Es que ese construye uno por arriba. Vale. Y la antorcha de recesión que te di la tengo yo. No me la has dado. Mentiroso. ¡Ala! Son negras ahora. ¿Sabes? Ha hecho un milagro, ¡milagro! Pero es que se pelan enteras, las jodías. Hay un zombi... Joder, ha salido a este lado de la puerta. ¿Qué? Ah, que me toco más tijeras. A ver. ¿No crees tú que estos motes te han cabrido en la otra máquina? No, no en esta. No, en esta. Ya pone tierra. Ya pone tierra. Lo único es que le he dejado quizá uno más para acá, o es que esto construye de otra manera. Vale, tenemos cinco. Necesito uno. A ver qué ovejita come... Que cuando come se la reproduce la... Pues no sé qué van a comer, la verdad. Hierba. Comen hierba. ¿Qué hierba? ¿Dónde hierba? Que esto, todo esto verde que hay aquí. De aquí come. Ah, esa hierba. Hace el puñeto, ya me he cargado una. Me cago en la leche. No hay bueno. Vamos a ver si... Oye, ¿la oveja se está cargando los cultivos o son cosas mías? ¿Que se los está cargando? ¿Por qué? Sí. Sí, porque está pisando encima y se los está cargando. Ah, sí. No son cosas tuyas, lo hace. Mira. ¿Quieres aprender filete? Yo tengo filete de cordero, ¿verdad? Aprendido. Eh, entre otras cosas porque no le hay. Jope, es que no ha dado. No ha dado ni un filete. ¿Qué saborea? Pero que no dan filetes esas. Te estás cargando todo. Todo te lo has cargado. Me carga el zombie. ¿Qué pasa? Me tendría que haber dejado salir. ¿Por qué? A ver si por aquí hay una azada. No. Me la cargué la última vez que estuve. Dos. Y con dos de estos y palitos no me dan nada. Pues no, no me dan nada. Pues anda. Ahora nos va a faltar el brote, ya verás. Eh, no, porque eso solo se va generando y se le van metiendo automáticamente. Pero, ¿y esto? ¿Qué narices ha pasado? Porque nos está haciendo la plantación de trigo, ¿eh? O me está pasando, efectivamente, está hecha la de trigo. Pero sí. No es un plantador de árboles lo que has puesto. Sí, de hecho, a no ser que sea el vivero. Ah, claro, vivero y maderero. Tocate. ¿Puedo hacer algo de estrangis? Lo rompo y... Y creas el otro, sí. No, y le creo no. Y le cojo el Tumeníten porque cuesta lo mismo. Si no me equivoco. Bueno, este cuesta oro. Y los otros diamantes... Ah, no, no. No he cosechado. Lo rompo y cojo el otro y ya rean. Nos vamos a andar por dos diamantes de más o dos diamantes de menos. A ver si nos fijamos bien a fabricar las cosas, ¿eh? Que no te puedes dejar solo. Pues no, además voy a poner el creativo. Joder, hay otro Creeper ahí, pero ¿por qué sale un Creeper en el... ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora me le quito. Bueno, claro, le tiro esto. Obviamente. No, es que... Claro. Ojo. Creeper. De dónde coño sale el Creeper, a ver. No lo sé. Pues si me tengo que ir por ahí, porque es que luego va a flotar cuando menos... Ajá. Que me llevan agua. Pero ¿por qué si ya no estaba ahí? La oveja, que se cae la oveja. No, mierda, si da tonta, se ha suicidado la oveja. A ver, venga, ovejita, vete a un sitio más amplio. No, que te caes. Dame tierra, anda. Dame tierra. Que te caes, tonta. Venga, va. Ahí. Dame tierra. Toma. ¿Me has dado dos? No tengo más. Acá la replica. Sería una buena idea, sin duda. Venga. Tengo más tierra ahí. Ya tenemos dos camitas. Pero... Eso, separadas, ¿eh? Sobre todo separadas. Aquí dentro, dentro del taller. ¿Dormimos dentro del taller? Sí. Tiene un sitio seguro. Digamos que no hay nada mejor. Pues ahora, venga, a dormir. Que así, cuando muramos, hacemos respawn aquí. Ay. Se te ha hecho de día. Yo no me puedo dormir. Espera, que lo hago de noche. Ahora dorme. El gachondeo es este. Hogar establecido. Qué bonito. Ya está. Bueno. Vaya destrozo. Joder. Es que le falta tierra. Espera, tenemos que hacer más tierra. Aquí pone humus. Pero es tierra, ¿no? Pone humus. Este vivero. ¡Ah, es verdad! Se necesita humus para hacer este. La hostia. Aquí es que está quitando tierra y pues está liando aquí la que está liando. Pero que no nos sirve esto, ¿eh? Es con humus. Y no tenemos zapatita. ¡Joder! Claro. No sé si nos la darán más adelante, pero al menos de momento no la tenemos. Vale, ¿y qué te parece si lo vuelvo a quitar y pongo uno como aquello? Y lo dejamos aquí haciéndose y ya está. Porque el que tenías puesto en original, ¿qué era? ¿En origen? El de trigo. No. Pero fue el de melón. El de melón o el de sandía. El de melón con jamón. Melón con jamón, sí. ¿El de melón? Sí. ¿El de plantador de calabazas y cosechadora de calabazas? Mierda, no, no, quítalo, 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 quítalo. Váganatela. Mierda, me he cargado los motores. Joder. Pero ahí los cojo también. Vale. Madre mía, yo no quiero mirar. Puede que estamos apañados. A ver, ya no me acuerdo, yo creo que es aquí. Ay, aquí, aquí. Carbón, carbón, tierra. Y a este sí que le planto calabazas, ¿vale? ¿Por qué? Joder, pues para tener uno y uno. Venga, vale. Lo que yo no sé es hasta dónde va a plantar. Si ya lo tiene puesto, no sé por qué lo quita, la verdad. Le gusta roganizarse. Es que es más pequeño el otro, ¿eh? Sí, 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 claro que es más pequeño, pero no sé. Parece extraño. Ah, que lo está quitando ahora. Bueno, mejor, así toda la tierra que va tirando por lo menos se la podemos meter. Que si no la tirase ya sé que sería un problema gordo. A ver, voy a tirar todas las cosas que he usado. Esto por un lado. ¡La! Acabo de tirar la piedra filosofal. Espera. Joder, ¿cómo estás hoy, eh? Tiene que no doy una. Ya la tengo. Es que se me ha ido la rueda del ratón para lo que no era. Cosas que pasa. Sí, claro, sí. Se va a ocurrir, sí. Vale. Pues con una de calabazas y uno de lo otro. ¿Qué has hecho? ¿Traerte los otros para acá? Sí. Joder, pues yo no sé cómo lo había ajustado para este lado. Mal está, claro, que mal. Lo he ajustado mal. Estas hoy... Vamos, vamos, vamos. Pues sí, sí que estoy... Vete poniendo el tubo y los... ¡Una vaca! ¡Tenemos vacas! Tres vacas. Pero bueno, y lo voy a saber, ¿qué pasa? ¿Se ha convertido en vaca o qué ha ocurrido aquí? No, pero cuando hay zonas verdes respawnean. ¿Pero te has cargado tú las ovejas? No. Pero respawnean, pues yo qué sé. Cada día respawnean a una cosa diferente. Ven aquí. Ya va, ya va, ya va. Ya va a por ella. Pobrecilla la vaca. Creo que mejor voy a ir a por un... ¿Tienes los filetes aprendidos? ¿Los de vaca? No, no, tengo los de cerdo. ¿Los quieres crudos o cocidos? Eh... ¿Ves? ¿Los aprendes ya cocidos? Mejor, ¿no? Yo creo que sí. A ver, voy a dejar cosas porque... no es sano todo lo que llevo en el inventario. Sí, veo lo que tengo yo. No, pero yo que no. ¿Cómo se subió la oveja ahí arriba? ¿Por aquí? Sí, por encima de la urla. Lista, por... A ver... Bueno, pues ya tienes que ir los filetes para prenderlos. ¿Dónde? En el horno, que está funcionando. Te faltan los tubos. Mentira. Mentiroso. ¿Y el baúl? Mentiroso, también. Pues aquí en medio nos queda hueco para poner otra plantación automática de estas. Sí, ya. ¿La haces? No. Sí, tenemos una para comer y dos para producción. ¿No? ¿Y realmente van a ir todas las producciones? No estoy yo tan seguro, ¿eh? Pues si tú no querías la de sandías. ¿Quién ha dicho eso? Tú. Está grabado, está grabado. Me das uno, dos y tres tubos más para... Vamos a ver, tres tubos más. Para eso, si los tienes, no sé si los tendrás. Los puedo tener. Me alegro. Te voy a dar ocho. Vale. Dame ocho. Yo no sé por qué llevo también un horno en el inventario. ¿Y si es que llevo? No, no. Qué malo aquí en el Energy, hombre. Necesitamos arena. Si al final no la pide la arena, el otro no la ha gastado. O sea, la arena tierra. ¿Tienes por ahí algo de tierra? Sí. Qué guay. Joder, que se le ha pintado esto toda la tierra. Y le hace falta un poquito más. Como un huevo, más o menos. Venga por ella. Venga por el huevo. No, tiene 30 ahora mismo. ¿Tiene 30? ¿Y por qué no la pone? ¿Se ha quedado sin carbón? No, no, no. No está poniendo por allí. Está poniendo allí detrás. Es que no se... Sí. Ah, vale. La primera calabaza. ¿Esto? Bueno, pues en principio entonces estos motores ya los dejó de funcionar, ¿no? Os paro. Vamos, que les quito. No, porque tiene que plantar aquel lado. Tiene que plantar todo este lado. No, no, no. Allí no lo ha plantado, ¿eh? Como que no. Este lado le tiene que plantar de... Ah, de plantar. Sí, de calabaza. De planta. Yo estoy diciendo el de la tierra. Ah, no. Ya, pero es que el de la tierra es el que planta también. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tiene semillas o necesita más? No las tiene. Necesita miles de semillas más. Hombre, tampoco creo yo que tantas, ¿no? Aquí en la de la... Me lo hay que poner un baúl doble, ¿eh? Que está esto que explota. Pues ponle. Vale. En el primer baúl hay un baúl ya hecho. En el primer baúl. Ahí. Justo ahí. Vale. Ahí hay también calabaza, si quieres. No, ya no. Vale. ¿Tú crees que con esto vamos a tener ya recursos aquí para aburrir? Hombre, en cualquier caso Se puede dejar esto funcionando Algún día Sin que estemos nosotros Simplemente para que lo vaya haciendo Y que vaya generando y tal y ya está ¿No? Digo yo Y yo pienso Que este lado, si abrir el servidor Y punto, para que vaya produciendo calabazas Pero si no hay gente que no produce esto, ¿no? Pues puedo quedarme yo metido Como FK y ya está Que digo yo que esta plantación de calabazas Que tenemos aquí, tan mona esta Yo creo que la podemos quitar, ¿no? ¿Y qué vas a poner ahí en su lugar? ¿Dónde puedo dejar un baúl las cosas? Cosas, tres mil cosas Pues aquí lo voy a dejar Todas las cosas De fabricación Vale Vale Vale, ahí están todas Bueno, pues esto era hasta entonces Sí, ahora hay que empezar con Las máquinas Sí Con las máquinas Madre mía, el melón que produce esto ahí ya O sea, nueve de 64 Lo que yo no sé es porque las calabazas Ahí pues ahí se ha colado una semilla de calabaza Y pues ahí salen calabazas Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? No De hecho mejor Joder, hay un creeper allí Pero ¿por qué? ¿Por qué hay un creeper? No No Casi Bajo Más vete, te voy a meter con lanzada en la cabeza Empújale al vacío No, ahí no Ahí Por la espalda nos ha atacado el mamón Uno, sí La vaca se va La vaca se va La vaca se va para abajo La vaca dice que no quiere salir aquí Bueno, ¿a tiempo cómo vamos? Pues... ¿Otro? No, es que no lo sé ¿Otro? Bueno, con ese ya te haces tú Ahí, ahí Ahí Uy, qué cerca está No, que no explote, que no explote, porfa, porfa, porfa Que estoy en el peda de hierro por estas cosas, ¿sabes? Muy bien, no ha sabido manejar la... La situación Nada, nada de pólvora Nada, nada, nada Nada de pólvora Nada Nada Lo que es nada, ¿no? Lo que es nada Bueno, pues yo creo que este capítulo está Eh... sí Yo también lo Yo también lo creo Joder, no me fastidies ¿Me acabas de reventar otro? ¿Dónde? Y ahí está la plantación ¿Dónde? ¿Dónde las calabazas? Y todo lo que tenías ha caído para abajo ¿Y qué tenías? El pico Ah, Dios ¿El pico de materia oscura? Sí Joder, ahora viene otro Pero, pero... ¿Cómo pueden salir tantos creepers? A ver A ver Yo me voy para abajo A ver si hay algo Joder, es que aquí tampoco tenemos la zona esa ¿También ha reventado otro? Sí, pero creo que... No había nada ahí No vamos, estoy seguro que no había nada Ah, claro, porque donde están las semillas Aquí no hemos puesto antorchas Se las ha comido Hay que poner antorchas Pon antorchas allí Pon antorchas No tengo absolutamente nada Otro o más Bueno, vamos a dormir Anda, vente Corre Voy Yo ya estoy durmiendo Creo que se hace de día incluso sin el que estés tú ¿Ves? Anda No sé muy bien por qué No lo entiendo Sal, vaca Sal Venga ¿Tenías tú un cubo de agua que tengo yo? Eh... No, que... Yo he caído hasta lo más profundo ¿Y por qué tengo un cubo de agua en el inventero que antes no tenía? Pues entonces habrás cogido uno que llevaba yo Eso sí Eso puede ser Joder Bueno, chicos Paramos aquí el vídeo Bueno, dejamos aquí el capítulo Y arreglamos el pedazo de destrozo que nos han hecho aquí Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! Y un nuevousa